De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más Tiene un querido, tiene un lamento, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos, sí señor Oigo ese grito, mi tierra, vive el recuerdo, mi tierra, corre en mi sangre, mi tierra La llevo por dentro como no, canto de mi tierra, baby, santa Sufro ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo la siento Y un día regreso yo lo sé ¡Gracias! 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 We'll get we'll get Julián Madras, ¿no es? ¿No es el clavio scale? Gracias por ver el video. 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 Gracias.